Hoy Positivo La Matanza estamos acá promocionando y formando a la comunidad para que se acerque a hacerse el testeo que lleva media hora para un resultado. Es bueno saber y elegir a la hora de poder tratarse a tiempo. Una de las cosas más importantes saber a la hora de un testeo es que es confidencial, a la hora de acercarse puede encontrarse en cualquier centro de salud que te hacen un testeo o en los hospitales o a través de las redes sociales Positivo La Matanza. Es importante saber y agarrarte a tiempo. Hoy por hoy tenemos tratamientos que siendo positivos podemos seguir viviendo. Es como una diabetes, es como una hipertensión. Es importante que sepan que vamos a estar durante toda la semana, tanto acá en la Plaza San Justo como en diferentes lugares de La Matanza.